Hola chicas y bienvenidas otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un armario cápsula pero esta vez edición vacaciones porque estaba yo preparando mis modelitos para irme de viaje y me di cuenta de que había algunas prendas que me estaban viniendo muy bien para combinar entre sí y dije es que con cuatro cosas realmente tengo la maleta hecha. Así que digo bueno esto lo tengo yo que compartir en un vídeo. Mi intención es que tanto si os vais a ir de viaje como si estáis en casa tengáis nuevas ideas para que combinando unas poquitas prendas entre sí tengamos la posibilidad de hacer muchísimos looks. Y esto nos va a venir bien o para optimizar el espacio en la maleta o para ahorrar un poquito de espacio en el armario en casa. Como siempre hago con mis vídeos del armario cápsula voy a organizar la ropa por categorías. Voy a enseñaros primero partes abajo, luego partes arriba, luego chaquetas y finalmente vestidos. Que los vestidos no podían faltar porque con una sola pieza tenemos el outfit completo y es una cosa súper práctica. Empezamos. Voy a empezar por este short ciclista porque me parece una prenda fundamental cuando nos vamos de viaje. Este es un pantalón corto súper cómodo, muy casual. Y que me parece que puede venir bien a todos los tipos de cuerpo porque tiene el tiro alto con lo cual recoge bastante y luego llega hasta la mitad del muslo. Este tipo de pantalón me parece que queda genial por ejemplo combinado con un crop top negro porque conseguimos un look muy deportivo. Pero si no os gustan los crop tops o si queréis darle un rollo un poquito más elegante podemos ponerle una camisa blanca encima. Y ya para darle un toque súper especial podemos hacerle un nudito a la camisa y queda súper súper mono. Como zapatos podemos meterle tanto zapatillas como sandalias planas. Me parece un look genial sobre todo para hacer turismo, para visitar alguna ciudad. Como más look de día para vacaciones. Os enseñaré otro short pero en esta ocasión tipo bermuda. Este me parece un poquito más elegante. Como veis la tela es diferente, tiene un poquito más de volumen, no marca absolutamente nada. Este también me parece perfecto como look para ir a hacer turismo, para movernos, para un día en el que tengamos que caminar mucho. Este tipo de pantalones que tienen un poquito más de estructura me parece que son muy elegantes y creo que para mí personalmente ir elegante, aunque sea en nuestros momentos más casual, siempre es importante porque te dice mucho de ti. Esto combinado con un top negro encima, unas sandalias planas, vamos, súper elegantes, estupendas y muy cómodas. Ahora voy a pasar a las faldas y la primera que os quería enseñar es una que fuera corta y de color negro porque me parece que el color va genial con cualquier top que le podemos meter en la parte de arriba y este largo va muy bien tanto con tacón como con planos. Esta falda en concreto, que es de Zara, en realidad no es una falda, es un escort, como veis por aquí, o falda pantalón. Pero bueno, si preferís utilizar una faldita corta negra sin más, pues genial. Si metéis una falda como esta en la maleta vais a tener una prenda que os va a dar la base para un look de día, para visitar la ciudad, para hacer turismo, para un look más cómodo, pero también la podéis combinar de noche con unos zapatos de tacón, un top bonito, etc. La siguiente falda que os voy a enseñar me encanta porque es súper cookie y es esta falda con el lacito de Zara que me tiene enamoradísima. De nuevo, esto me parece un básico para un armario cápsula. Primero por el color, porque el blanco va con absolutamente todo. Y también por la estructura, porque me parece que, lo que os comentaba antes, una falda que sea cortita no tiene por qué ser súper mini, pero algo por encima de la rodilla me parece que es mucho más versátil que una falda larga. Para terminar con las partes de abajo os voy a enseñar ahora un pantalón, en esta ocasión un pantalón largo, porque me parece que siempre hay que tenerlo a mano porque no siempre en verano hace muchísimo calor. Este es un pantalón más bien ajustado, con campana, es de Zara, lo cogí hace muy poquito y bueno, a mí personalmente me gusta mucho cómo queda. Creo que un pantalón largo, básico, es la base de muchos looks en verano. Si estuviéramos en invierno lo hubiera cambiado por uno en color negro, pero el blanco me parece que es un color que queda muchísimo mejor con otros colores que utilizamos en esta época del año. Y esta es una prenda que podemos llevar tanto durante el día con cualquier camiseta súper casual, con cualquier top y también de noche pues le metemos un zapatito de tacón y parece que con la campana queda algo más elegante. Luego también con un top bonito que tenga algo de color, creo que puede quedar súper súper chulo. Voy a continuar por los tops y el primero que os voy a enseñar es este crop top en color negro. Esta me parece una pieza básica en mi armario durante todo el año, pero especialmente en verano. Lo podemos combinar con el pantalón blanco largo que os enseñaba antes, con las dos faldas, con los dos shorts. Y creo que la clave de que combine también es que son todo colores básicos, blancos, negros, neutros... Y también el hecho de que todas las prendas que os enseñaba antes son de tiro alto, entonces no se ve tanto el abdomen. Al tratarse un armario de cápsula lo que podemos hacer para darle un rollo un poquito diferente a estas prendas tan básicas es meterle por ejemplo un collar bonito que no ocupa mucho espacio en la maleta o darle algún detalle extra a través de los accesorios. El segundo top que os voy a enseñar es también en negro, pero esta vez es largo y tiene también el escote con el cuello halter y el detallito ahí que lo hace súper mono. Esta no necesita ningún collar, tiene ya la pedrería incorporada. Me parece más apropiado para un look de noche por el tema del detalle de la pedrería que tiene, pero también lo podemos llevar durante el día, por ejemplo, si queremos vernos un poquito más elegantes, aunque sea simplemente eso para dar un paseo, para ir por la ciudad. Si no tenéis una camiseta de este estilo, es decir, con el cuello halter y así en largo, me parece que os podría venir muy bien. Es muy elegante, realza mucho lo que es la zona de la clavícula. Paso ahora a enseñaros un top en color blanco, como veis estamos siempre en los mismos colores. Este en concreto es tipo body, es de Zara. Tiene simplemente el detallito del escote en forma de corazón y que es un poquito así arrugado a los lados. Como tiene el diseño en el que se ajusta un poquito más a la cintura, pues como que favorece mucho. Este lo tenía en otros colores por si os interesa, pero en general creo que la clave está en escoger algo que sea de tirantes, que sea ajustado, básico y en color blanco, porque esto va a ser la base de muchísimos looks, tanto de día como de noche, tanto más casual como más formales. Ahora os voy a enseñar un top un poquito más especial, que así en la percha pues no dice absolutamente nada, pero si me lo estáis viendo probado en el clip a este lado de la pantalla, vais a ver que en realidad es muy bonito, es muy elegante y nos sirve para darle un toque especial a nuestro armario cápsula, porque armario cápsula no quiere decir que todo tenga que ser básicos, sino que son prendas que combinan muy fácilmente entre sí. Y este es un ejemplo de ello. Este top, por muy complicado que pueda parecer, lo combinamos muy bien por ejemplo con el pantalón largo blanco que os he estado enseñando antes, con la faldita negra, con la faldita blanca, creo que tiene muchas posibilidades y le da un rollo un poquito diferente a nuestro look, le da un poquito más de personalidad. En concreto, este color me parece súper elegante y súper bonito, este color lavanda, me ha dado mucho por el lila y el lavanda este verano, no sé por qué. Y bueno, el tejido satinado me parece que lo hace muy sofisticado. Vamos a pasar ahora a las chaquetas. La primera que os voy a enseñar no es una chaqueta, en realidad es una blusa, que aunque el resto del año es una prenda de interior, en verano me gusta mucho cómo podemos utilizarla como prenda de exterior. Como os comentaba al principio del vídeo, esta camisa combinada sobre un conjunto de crop top y mallas, creo que le puede dar un rollo mucho más elegante al look y nos vamos a ver mucho más guapas. Pero obviamente también lo podemos llevar pues como una camisa normal, pues a lo mejor combinado con la faldita, a lo mejor para salir de noche, en alguna noche de verano, creo que queda súper mono. Y con un buen taconazo, por ejemplo, si os vais a tipo algún resort, en el que tengáis planes de día, pues así muy casual, pero luego para la noche os tengáis que arreglar un poquito más, esta prenda me parece que puede funcionar muy bien. La segunda chaqueta ya sí que es una chaqueta como tal, que es esta cazadora vaquera de mango, que pesa un poquito, ya casi no aguanto el brazo. Como veis es una prenda oversize, para que vaya con absolutamente todo, tanto prendas más fluidas como prendas más ajustadas. Tiene el corte más bien corto, no es que sea de tiro alto, pero es más bien cortita. Y esa es una chaqueta que me he puesto muchísimo, me la compré el año pasado en mango, pero seguro que tienen modelos súper parecidos. Y queda bonito tanto sobre un conjunto más deportivo, por ejemplo un crop top y unas mallas, como sobre un vestido, creo que le da un toque diferente y rebaja un poco a lo mejor lo formal del look. Si solo pudiera elegir una chaqueta que llevarme en la maleta, si solo tuviera espacio para una, creo que sería esta. Ahora paso a enseñaros vestidos. Y todo lo que tienen en común los vestidos que os voy a enseñar en este vídeo, es que se pueden adaptar tanto para el día como para la noche. Voy a empezar por este, que es un vestido largo. Este es un vestido estilo satén, que se llevan ahora muchísimo. Es la forma más básica que yo tenía en mi armario y por eso es el que he escogido. Como veis, el color es blanco, de nuevo, por la misma razón por la que os estoy enseñando todo en este tipo de colores. Y en cuanto a la silueta, como veis, es muy simple, no tiene ningún detalle, va sueltecito, con lo cual es genial si vamos a comer, es genial si tenemos mucho calor porque transpira un montón. Lo siguiente que os voy a enseñar es un vestido muchísimo más sexy, pero que esto lo podéis adaptar a vuestro estilo. Para mí lo importante es que sea un vestido corto, en color negro, porque ya teníamos uno en blanco, que sea más bien ajustadito, si os va así el estilo ajustado, pero podría ser también un poco más ancho. Para mi gusto, prefiero algo ajustado si ya tengo un vestido ancho. Y este en concreto es en algodón, es súper cómodo, es súper fresquito, me lo he puesto un montón. Y lo que me gusta es que es una prenda que se puede llevar tanto del día a la noche y dependiendo de cómo la combinemos, puede servirnos desde para estar por casa o para estar por el resort o por donde estemos de vacaciones como el look de día. Pero luego podemos convertirlo perfectamente también en un look de noche si le metemos un tacón. Como veis lo que tiene este vestido especial es el detallito del escote que cae hasta bastante abajo, la verdad. Pero bueno, si no os gusta, hay un montón de vestidos un poquito más sencillos que no tienen este escote tan pronunciado y que nos pueden venir súper bien dentro de nuestro armario cápsula para vacaciones. Ya para terminar, os voy a enseñar una opción con un poquito más de color que es este vestido en color azul y blanco súper súper bonito y súper veraniego. Lo he elegido porque como os decía antes el armario cápsula no significa que todo tenga que ser blancos, negros y neutros sino que podemos darle algún toque de color y la razón por la que he escogido este vestido en concreto es porque nos puede valer tanto para el día como para la noche. Este vestido realmente lo podéis sustituir por cualquier otro que os guste, que tenga algo de especial, que a lo mejor sea un estampado con el que os sintáis más representadas, algo que vaya con vuestra personalidad pero que le dé un toque diferente esa única prenda diferente o esas dos prendas diferentes dentro de lo que es vuestro armario cápsula o dentro de lo que es vuestra maleta de verano. Y ya para terminar vamos a hacer un repaso súper básico a los zapatos. Los primeros que os voy a enseñar son estas palas de Zara que ya me he puesto muchísimo este verano. Son súper cómodas, combinan con absolutamente todo y van con muchísimos looks. Este es el primer par que yo personalmente me voy a llevar en la maleta este año y en cuanto al segundo par quiero elegir un tacón porque no creo que tenga espacio para los dos y aún estoy indecisa así que os voy a enseñar las dos opciones. La primera opción es esta alpargata con cuñas que es súper veraniega, súper ibicenca, tiene un montón de tacón pero aún así es muy cómoda por eso, porque es la cuña. Y luego la segunda opción es esta sandalia de bujo que me parece súper elegante, súper bonita pero que no es tan apropiada para el día como la alpargata. Me gustan muchísimo, estas me tienen súper enamoradas, son súper elegantes pero todavía estoy un poco indecisa. Decidme por cierto cuál os gusta más, la alpargata o el tacón y así me iráis a decidir. Pero en definitiva este tipo de calzado creo que no puede faltar en ningún armario cápsula de verano especialmente si queremos vernos un poquito más elegantes. Esto ha sido todo por hoy darlings, espero que os haya gustado el vídeo, contadme en los comentarios si os vais a ir de vacaciones a algún sitio, si os han gustado las ideas de looks o si os ha servido de inspiración a una prenda o si creéis que me falta alguna decidme también qué zapatos os gustan más y nosotros nos vemos aquí la semana que viene con un nuevo vídeo de moda. Cuidaos muchísimo hasta entonces y sed muy pero que muy felices. Bye.